La llaman piel mágica, es piel artificial fabricada en el laboratorio a través de las células madre de los pacientes. Cinco años se cumplen desde que se realizó con éxito en Andalucía el primer traspaste de piel mediante esta ingeniería de tejidos, una técnica que deja menos cicatrices y alivia de forma considerable el sufrimiento de los pacientes. Vuelve al hospital al Virgen del Rocío, donde con tres años le practicaron nueve injertos de piel tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 30% de su cuerpo. Hoy hace una vida normal, aunque a su corta edad tiene que dedicar dos horas diarias a rehabilitación. Por la mañana me levanto y me echo crema y mi mamá, si me hago alguna herida por aquí detrás, pues me cura, estirando mis piernas y haciendo muchos ejercicios. El equipo que la intervino sigue muy de cerca su evolución. Pilar María tenía demasiada superficie quemada para realizarle un autoinjerto que hubiera dejado en su piel sana numerosas cicatrices. Y si no hay zona donante, si no podemos coger la propia piel del paciente y utilizarla de injerto, tenemos que recurrir a la piel artificial. Entonces cogemos un fragmento de esa piel, de la piel que tenga indenne, un pequeño fragmento, y en el laboratorio lo que hacemos es que hacemos cultivos celulares. Sabíamos que así la niña iba a sufrir menos, porque quitarle su propia piel para ponerse la parte muy dolorosa, pues también estéticamente luego deja secuelas. Pacientes como ella esperan como agua de mayo la piel que se cultiva en el laboratorio tisular de Granada. Llevamos 15 pacientes tratados con esta novedad de terapia, de los cuales 6 son niños. De hecho tanto la esperamos que le llamamos la piel mágica. Láminas de piel mágica con células madre de los pacientes. Lo que tardamos en producir todas las láminas son 21 días. Una vez que está producido hay que ponérselo al paciente. Desde la Asociación de Grandes Camas de Andalucía creemos que a estas unidades hay que dotarlas de todo lo que necesiten y que les aporten todos los medios necesarios para que sigan avanzando, sigan mejorando y nos puedan seguir ayudando. Innovadoras terapias que necesitan seguir avanzando para salvar vidas y hacer más felices a los pacientes.